Seguimos, una partida va a ser esto Porque no, no encontramos... Ojo Mon, que ahora tiene... No, por internet... Tiene una socia ahí, que cuerda Está viendo estas sonidas de partidas Que le había llegado a Geraldi Que hay grandes partidas, Rol, Tapabocas El más otro que viene ganando Dando algunas comidas acá Unas pirateadas espantosas Están los chiquilines afuera Pequeño Juan y el Petty Proser Fernando bajó unas partidas Geraldi otra vez lo mismo, ¿no? No pudiste... No pudiste prosperar, Geraldi Bueno, dudas, ¿ah? Arlongo... Bueno... Mostró la hilacha... Abrilo... Abrilo como una lata... Abrilo como una lápida... Todo lo que caiga ahí se va... Sí, abrí, abrí todo lo que caiga... Sí, abrí, abrí todo lo que caiga... Todo lo que anda en la vuelta se va... No... No... Ahí... Hay que tener otros planes más profundos... Eso que es de... ¿De Alfacero? ¿Es de los maestros checos? ¿Es de los maestros checos? Sí... ¿Es de los maestros sedientos? Ya se viene... Oh... Un toquecito, mamá... Hay que botarse la mano, ¿no? Siempre bienvenido... Hay que botarse la mano... Siempre bienvenido... Qué grandes partidas, Facundo... ¿Sí? ¡Pah! Mirá que lance... Sí... Ya... Ha tirado lance de todos... De todos los... De todos los... Calibres... De todos los colores... Todos... La silenciosa... Siempre buena... Lancia y silenciosa... Lancia y silenciosa... El área parece que se retuerce un poco en la silla... No le gusta la posición... ¡Oh! La entrega... La entrega... La entrega del Oscar... Y eso... ¿Eso se come, Geraldine? Y habrá que comer, ¿no? No sé... ¿Cómo que juegue? Si no... No te quedo... Un toque... Un toque, un toque a mamá... Cuidado... Sí, sí, sí... Cuidado que juegue... Eso mismo que tocaste... ¡Otro toque a mamá! Otro toque a mamá... Otro toque a mamá... Cuidado... Ah, no, no... Cambiale todo... Estás dudosa... Mirá lo que hizo... Ahí cae todo, ¿no? Sí... Mirá lo que hizo... No, no le dejes entrar... No le dejes entrar... No le dejes entrar... ¡Oh! Te quiere multiplicar los panes... ¿Eso a dónde va? A ningún lado... ¡Oh! Mirá... La multiplicación... La multiplicación... Un jaque... Arrimás algo... ¿Dónde va eso? Sí... Ahí, ahí, ahí... Un jaque... Me voy... Cuidado... Esos matos... ¡Mirá! ¡Matius! ¡Edaq! ¡Mirá! 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 Facundo allá... ¿Dice que es nuevo? Pollo Món... Y Pollo Món este porque salió por la tele... Consiguió... Consiguió... Una tuerta... Allá está... Mirá... Todavía no tiene nombre... Todavía no tiene nombre... Todavía no tiene nombre... Vamos a ver el biólogo que hace acá... Sí... Si... Si hace algo digno... Si viene haciendo lo que hizo hasta ahora... ¿Ya se puede levantar? Alejandro que está buscando... No... Con todo dio... ¿Dio algo... Dio algo... No... Que hay varias... Si, iba a haber, iba a haber. ¿No me salís la verdad? ¿Valeas ganaba? Ah, ya me volví. Era horrible lo que hiciste, no se por qué. Así que en Motron no ve nada, ganaba piezas. Y ahora? ¿No ganas igual? No, ahora no. Mirá, ilegal. Ahora el jaque, ya se levanta. Para afuera, se va así, volando. Volando por ala sube. Y pero ¿cuándo hiciste? Volando por ala sube. Ah campeón adelante. Tiró el harten, tiró el lance y. Sir Lancel. ¿Quiere o no quiere? Esa, esa. mirá, mirá que vino, un gran jugador, una promesa del ajedrez, va a jugar contra el monstruo, ya si, el monstruo le va a tirar unos lances de ultratumba, ya podíamos comentar Facundo, esa gran cabana nueva que tienen con Martín de Tacuarepoca, comentenme, queremos decir a todos los que hay una cabana nueva que está, Martín de Tacuarepoca, Facundo, el padre, el pantera, los Ibáñez, el guapo y el capitán, ojo con esa gran cueva, que en una sede nueva tenemos que ir a grabar unas partidas ahí, se pueden dar grandes partidas en esa cueva, al final hay que terminar cobrando todo, estamos cerca de lo del viejo podrido, el viejo Guifredo, el viejo Guifredo, y esa torre, muy bien, muy bien, petit process, se come, si, no, no, de clavos no, ni hablar, de clavos ni hablar, los clavos sabemos que van para las maderas, o para Cristo, mandamos saludos a Odul de Tobul, viene o no? Odul, el Tobul está haciendo una entrega interdepartamental ahora, ah si? que hacen, comiendo? no se lo que hace, un peón, con posibilidad de más cosas, ojo, peado, si las pasas ahí está bien, esa es quien de todos, quien de todos, el famoso peón envenenado de Gerald, el famoso peón envenenado, de los machos checos, de los machos checos no, de Gerald, de Gerald, los machos checos son los caballos, hay que bajar todos los caballos, ahí está, ahí está, hay una de secuelas modernas, fíjale un toquecito, a ver si se va, si se queda, ahí mira cortito, te fuiste, bien lejos te fuiste, muy bien, muy bien, que se hace acá? cualquiera, cualquiera pero rápido, pero es más temporario, tocale ese burro, a ver dónde va, hay clavo en la nada, famoso, un famoso clavo en la nada, pero si, esperame como seguro, me lo como y doblo peones, no? no, me lo chupo el peón, y sigo el consejo, y seguí los consejos viejo, de los maestros checos, de los maestros checos, bajo los caballos y gano un peón, no lo podes vender, hay que sacar a mamá, jesús, mamá tiene que buscar nuevos horizontes, jesús, jesús, видеоarrable, ojo a dónde vamos, eh? cuidados, ojo a dónde van, acá hay mucha cosa, creo se nos quedo con la zarpa del diablo la diminuta zarpa del diablo mirá que lance por si no la ves hay que bloquear si nos queda otra muy bien muy bien a firmar el burro que bueno echaselo se puede echar echaselo a ver si quiere se nos quedo también sirve esa los clavos siempre igualan muertos si siempre mirá 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 empezó a tirar todo artigas ahora esos eran síntomas de de problemas problemas en el se desconcentró miró el tiempo se terminó todo se nos va el petit pro se nos fue se nos fue claro el monstruo acá mucho más tiempo si hay que mover hay que mejorar